Hola mientas, espero que estén bien y en este video vamos a aprender cómo usar el pronombre de en inglés. Si ustedes están usando mi método, ustedes ya saben, hey, la palabra de en inglés es plural y significa ellos o ellas. Pero también estoy explicando, pues en este video, que la palabra de es singular también. ¿Y por qué es singular? Pues hay personas no binarias. Así que en español usamos la palabra ella o e, el, x cuando estamos escribiendo, right? En inglés usamos they, los pronombres they, them. So, un pronombre, right? Podemos tener la palabra she, ella, he, el, they, ella, right? So, ¿cómo usamos esa palabra? Puedo darles algunos ejemplos. Puedo decir, ella es una persona inteligente. They are a smart person. They are an intelligent person. So, necesitamos entender que hey, esa palabra es plural cuando estamos hablando de un grupo de personas, pero también es singular cuando tenemos una persona que usa ella o e, l, x, una persona no binario. Es el libro de él. Es el libro de él. Es el libro de ella. Es el libro de ella. It is their book. So, ahora tenemos la palabra their. Y their, pues usamos esa palabra cuando estamos hablando de una persona que usa los pronombres they, them. They, them, theirs. They are a smart person. Ella es una persona muy inteligente. It is important for them. Es importante para ella. Ok? Es importante para ella. It is important for her. O podemos decir, es importante para él. Y finalmente tenemos su en español. Cuando estamos hablando, right? Es su libro. Es su libro. It's their book. It's his book. It's her book. So, la palabra su en español es theirs. Su es theirs. So, los pronombres. They, them, theirs. Es singular cuando tenemos una persona no binario. Y sí, eso es todo. Gracias por ver este video. Espero que te ayude. Y adiós.